Hola, ¿qué tal, Cipotones? ¿Cómo están? Es un gusto poderles acompañar en este ya fin de semana, esperando que todos ustedes estén pasándola increíble. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar con las noticias. Mi nombre, a través de las redes sociales, es arroba saulmontesfm en Twitter. Usted lo sabe muy bien. Les invito a suscribirse acá a este canal y dejar su respectivo like. Señoras y señores, en tremendos problemas está metido el diputado de la Asamblea Legislativa. ¿Quién? Pues bueno, le cuento que nada más y nada menos que el diputado Reinaldo Cardoza. Señoras y señores, ayer, a través de las redes sociales, se esparció un rumor que terminó siendo confirmado por la misma Policía Nacional Civil, aunque de una manera bastante diferente por las autoridades. Señoras y señores, le cuento más o menos el hecho y ahorita le pongo la noticia. Una camioneta de lujo, full extra, la mejor, como la del presidente. Una camioneta que de repente empezó a movilizarse y, según dicen, el conductor estaba dentro de este vehículo y aplastó a una persona de la tercera edad, una de estas megacamionetas. Señoras y señores, ¿quién estaba adentro o quiénes estaban adentro? Ya le cuento toda la noticia según los relatos de las redes sociales y también de la Autoridad de la Policía Nacional Civil. Mis estimados amigos, el día de ayer fue una locura. En nuestro país, El Salvador, también el famoso Black Friday, que no es tan Black Friday en nuestro país. Pues dio mucho de qué hablar. De todo eso hablamos acá a través de Diunzolo. Bienvenidos, pasen adelante. Pónganse cómodos que a empezar vamos, hipotes. Así que suscríbase y deje su respectivo like. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Este programa llega a ustedes gracias a Diunzolo Rentacar. Y es que si usted viene acá a El Salvador, pues su mejor opción en renta de vehículos es Diunzolo Rentacar. Hombre de disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Diunzolo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.diunsolo.rent. Diunzolo Rentacar. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Diunzolo Rentacar. Así es, señores. Su mejor opción en renta de vehículos en El Salvador es Diunzolo Rentacar. Si usted viene para las próximas fechas, si usted viene ya para diciembre o viene para enero o febrero, reserve ya con nosotros. Aquí está el número de WhatsApp donde usted nos puede escribir y nosotros con mucho gusto le vamos a responder. Bueno, señores, vamos a la noticia de esta mañana, la noticia que va, que apenas va agarrando fuego a través de las redes sociales. Miren ustedes quién está involucrado, nada más y nada menos, y digo involucrado, porque se dice que el vehículo sin placas, ¡Uy! El vehículo sin placas pertenecía a este señor. Estamos hablando de la camioneta de lujo de el diputado Reinaldo Cardoza estaría involucrada en un siniestro a las afueras de las oficinas departamental de la Asamblea Legislativa. Esto en Chalatenango. Fíjense ustedes, en la zona fue levantado un fuerte operativo entre agentes de la Policía Nacional Civil y agentes de la Fuerza Armada. Aquí está la camioneta que ustedes ven en pantalla, que es una camioneta color negro, muy similar a los vehículos que tiene el presidente Nayib Bukele, pero no, no era el presidente, era el diputado, nada más y nada menos, que este señor Reinaldo Cardoza, como lo pueden ver ustedes ahí en pantalla. Esta es la camioneta que no tenía placas como tal. Yo me pregunto y quisiera, en este sentido, pues cuestionar a las autoridades en el sentido de por qué algunos vehículos, yo entiendo que la caravana presidencial, por ejemplo, está autorizada para no portar placas como tal, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de, llamémoslo así, de estrategia de seguridad. En realidad, ya todos conocemos que la caravana presidencial del presidente Nayib Bukele no tiene placas, pero también por qué algunos otros vehículos de funcionarios públicos, de diputados, de políticos como tal, por qué no identificar esos vehículos con sus respectivas placas, ya que dentro de la normativa de tránsito, así lo establece, y dice también, en la misma normativa de tránsito, que el presidente Nayib Bukele goza de todos esos beneficios, incluido el tema de, por cuestiones de seguridad, las placas. Dice, la caravana presidencial tiene atribuciones, o los cuerpos de emergencia tienen estas atribuciones, pero este tipo de vehículos que transportan a un diputado, ¿por qué no estar identificados? Bueno, acá pueden ver ustedes, en ese momento, no sé por qué también tapan el rostro de esa persona, no sé si es el diputado o no es él, yo creo que sí, porque le tapan el rostro si ya se sabía que era él. Señores, ahí está, tremendo, tremendo lo que se armó, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, le cuento la versión de la Policía Nacional Civil, que esto sí está bastante diferente, y es que, fíjense ustedes que la Policía Nacional Civil, de cierta manera, dio mal una información, no sé si dio mal por cuestiones de seguridad también, pero intentaron, intentaron, escuchen ustedes, cambiar la versión del conductor de la camioneta. Esto lo hizo la Policía Nacional Civil, y lo hizo ayer, y aquí tienen ustedes el tuit, precisamente, ahí está el tuit de la Policía, dice, esta tarde, nuestros equipos inspeccionaron un accidente de tránsito en el barrio El Chile, en Chalatenango, dice la Policía Nacional Civil, capturamos al responsable, se trata de Enrique Antonio Zelaya, de 50 años, quien sin experiencia conducía un vehículo en reversa, atropellando a un peatón que se encontraba, el peatón era un señor anciano, un señor anciano, dice, quien sin experiencia se encontraba manejando un vehículo en reversa, atropellando a un peatón, que se encontraba en la acera, ocasionándole lesiones graves, dice, Antonio Zelaya no tiene licencia de conducir, y enfrentará cargo por lesiones culposas, dice la Policía Nacional Civil, pero hay algo acá, estimados amigos, acá está, precisamente, el capturado de esa camioneta, de esta camioneta, que ustedes ven acá en pantalla, la camioneta no era de él, el vehículo no era de él, el vehículo era de este señor, el diputado Reinaldo Cardosa, de este señor, que ustedes tienen ahí en pantalla, pero, ¿qué función tenía este señor? y ¿por qué aparece en la escena este señor? y aquí es donde se vuelve un poquito enredado el asunto, y es válido preguntarse qué función tenía este señor, pues, señoras y señores, la autoridad en ningún momento, la Policía Nacional Civil, en ningún momento de este mensaje que ellos enviaron, y que se lo pongo yo aquí para que usted lo lea también, aquí está, mire, es el tuit oficial de la policía, fue publicado a las 8 con 12 de la noche, del 29 de noviembre, señores, la autoridad en ningún momento dijo que este señor, era el PPI, Protección de Personalidades Importantes, de este señor Reinaldo Cardosa, ok, en ningún momento la policía dijo eso, la gente se dio cuenta, y empezaron a cuestionar a la Policía Nacional Civil también, porque aquí se le puede ver a este señor, a este mismo que capturaron y que yo le he enseñado, que está aquí arriba, mire, es exactamente el mismo, tiene la misma camisa, solo que sin la placa, o sea, él era un policía, miren ustedes, que estaba movilizando, que estaba movilizando el vehículo del diputado Cardosa, estaba movilizando ese vehículo, y muchas personas están diciendo a través de las redes sociales que él era el chofer de Cardosa, o sea, que él era, aparte de PPI, era el chofer de Cardosa, y entonces, estimados amigos, acá, esto de que se encontraba sin experiencia, o sea, dice, capturamos al responsable, se trata de ese señor, quien sin experiencia conducía un vehículo en reversa, ahí se desvirtúa precisamente el tema del mensaje de la policía, porque, dice la gente, no, pues él era el chofer, ¿cómo no va a tener experiencia un chofer manejando en reversa, o retrocediendo, pues, porque eso fue lo que sucedió? A través de las redes sociales, están los videos, estimados amigos, y se observa también a la persona, acá se puede ver más o menos a la persona, yo no quiero que se vea mucho, porque después YouTube pone ahí sus reglas y todo eso, pero está abajo la persona, no sé si usted la alcanza a ver, pero se observa abajo, la persona de la tercera edad, miren ustedes, el ancianito, ¿qué sucede, señoras y señores? Este tipo de vehículos, esto lo he visto, y se lo puedo decir a todos ustedes con mucha honestidad, este tipo de vehículos, de los funcionarios públicos, andan en este país, como que son almas en penas, o sea, locos, señoras y señores, en la carretera, uno se los encuentra, y si usted no se aparta, esos se lo pasan, llevando literalmente, y ese tipo de cosas, deben de cambiar en este país, empezando por identificar, a todos estos vehículos, no estoy hablando de la caravana presidencial, porque vuelvo y repito, la caravana presidencial, ya se sabe, que ellos tienen autorización, ya se sabe que ellos pueden ir en sentido contrario, ya se sabe, porque así lo dice la ley, y así lo establece, dentro de la norma como tal, el presidente tiene toda esa virtud, llamémoslo así, de poder movilizarse en las carreteras, incluso en sentido contrario, si fuera necesario, también de detener el tráfico, etcétera, todo eso está dentro de la norma de la ley, pero, pero, todos estos diputados, y muchos diputados, utilizan estas grandes camionetas, quitan las placas, como si ellos fueran el presidente, y también hacen exactamente todo lo que yo le he dicho, van en sentido contrario, aparte de todo eso, si usted no se quita, se lo pasan llevando, le pasan encima, sus grandes camionetas, señoras y señores, sus grandes camionetas de lujo, como en el caso de esto, que ha de haber sucedido, que el señor iba en la acera, porque ahí se observa en el video, que, ustedes ven acá, que el señor iba en la acera, señoras y señores, y esta camioneta, seguramente venía retrocediendo, o quería hacer alguna vuelta, así rápida, andan con locuras en la cabeza, y entonces, miren ustedes lo que sucedió, tremendo, señoras y señores, tremendo, porque esto es la misma acción, literalmente, de los mismos de siempre, exactamente lo mismo, bueno, y es que todos estos funcionarios, este tipo de funcionarios, son lo mismo de siempre, señoras y señores, y aunque se quieran acobijar, y aunque quieran decir, que son diferentes, señores, son lo mismo de siempre, miren ustedes, el gran alboroto, que armó, este vehículo, este vehículo, allá en la zona de Chalatenango, bueno, aparte de todo eso, la policía, que trató de, de cierta manera, digámoslo así, como quitar, responsabilidad, al conductor, ya para que la policía, haga esto, señoras y señores, no es correcto, porque se muestra, como si el conductor, de esa camioneta, no podía, como que, o sea, lo muestran, como quizás, por seguridad, no lo sé, no sé por qué, la policía, tomó esa atribución, de cambiar, precisamente, el rol de esta persona, pero, al final y al cabo, se descubrió, que él, era, el protección, de personalidades, importantes, de este diputado, que ustedes ven acá, en pantalla, y aparte de todo ello, era el chofer, o sea, que sí tenía conocimiento, y ahí lo que fue, es que se dio, un atropello, y aparte de todo eso, un accidente, como tal, ahí pueden ver ustedes, en pantalla, la gente, empezó a reclamar, a la policía nacional, civil, y a decirles, hombre, cómo es posible, que ustedes están diciendo, que este señor, era un sin experiencia, cuando ya aparece, claramente, con la medalla, de la policía, y todo, bueno, señores, así, las cosas, estimados amigos, así las cosas, de todo lo que está sucediendo, bueno, y hay otras personas, que han ido todavía, más allá, en esta investigación, de este accidente, e incluso, pues, sacaron acá, los documentos, de este señor, y también, estimados amigos, pues, para que no dijera, la autoridad, que no, que no era él, pues, incluso acá, encontraron, que él era miembro, de la policía nacional, civil, miren ustedes, ahí está el salario, del señor, que es de 413 dólares, y también dice, empresa, policía nacional, civil, era el lugar, donde él, trabajaba, o trabaja, no sé, díganme ustedes, por favor, qué opinan, señoras y señores, respecto a este tipo, de casos, qué opinan ustedes, involucrados, en este tipo, de situaciones, estos funcionarios públicos, vuelvo y repito, y aquí lo sostenemos, porque aquí lo que estamos, es en favor del pueblo, señores, estos funcionarios, muchos diputados, andan en minicaravanas, que no son las caravanas presidenciales, son las caravanas de ellos, pero, abusan, abusan de las carreteras, abusan de la velocidad, aparte de todo ello, andan con vehículos, sin placas, sin identificación, o sea, ellos atropellan a alguien, en la carretera, y lo dejan tirado, señores, no puede ser, tenemos que hacer las cosas diferentes, señores, todos los que tenemos, bueno, los que tienen una función pública, deben de hacer las cosas diferentes, claro, todas las personas, que conducimos, tenemos que tener responsabilidad, como tal, pero especialmente ellos, ellos que tienen una función pública, y que dicen que representan al pueblo salvadoreño, deben de tener cuidado, deben de tener cuidado, yo no sé qué habrá sucedido con la persona mayor de edad, no sé qué habrá sucedido, estimados amigos, pero, sin duda alguna, ya una persona de la tercera edad, no se recupera así nomás, imagínense, este era un ancianito, que prácticamente fue atropellado, seguramente le quebraron huesos, etcétera, imagínense ustedes, qué tremendo, todo por andar bloqueando en las calles, todo por andar a excesiva velocidad, todo por andar de abusivos, no hay otra forma de decirlo, señores, díganme por favor ustedes, qué opinan ahí en la parte de los comentarios, abajo, de este video, si potes, qué opinan ustedes, espero sus comentarios, ok, siempre son importantes, para nutrir esta plataforma, vamos a más información, vamos a más noticias, aquí a través de, de un solo señoras y señores, y es que le cuento, que a través de las redes sociales, hay videos, que se han hecho virales, precisamente, miren ustedes, bueno, esto sucedió, en la zona de la zona rosa, la policía dice, acudió al sitio, para restablecer el orden, y deducir responsabilidades, entre los involucrados, un altercado, se registró, el día de ayer, en la mañana, en una zona de un bar, en la zona rosa, protagonizado, por un grupo de mujeres, en evidente, estado, de ebriedad, como ustedes pueden ver, ahí en pantalla, se estaban agarrando, señoras y señores, se estaban yendo, a los golpes, como ustedes pueden ver, ahí en pantalla, esto, en un bar, de, la zona rosa, en nuestro país, en Salvador, ahora, yo no sé, pero se observa, como personas, de la exterior, o no sé, si sean nacionales, no sé, pero miren ustedes, eso estuvo, ocurriendo, en un, en un bar, de San Salvador, señoras y señores, que tremendo, va, sí, vamos, 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 ¡Desoltala Erika! ¡Desoltala! ¡Desoltala Erika! Es responsable de sus actos Señores, vamos a más información Pero antes debo de comentarle Que si usted llega acá al Salvador ¡Ey! Usted quiere un gran servicio personalizado De renta de carros Atendido personalmente por este servidor Este es su servilleta Acá en el país, señoras y señores Un solo renta de car, nuestro WhatsApp Ahí lo tiene en pantalla Ese es nuestro número de WhatsApp Escríbanos Llámenos y con mucho gusto Nosotros le vamos a atender El número Más 503-7423-4724 ¿Qué tenemos disponible todavía Para las siguientes fechas? O sea, diciembre Si usted viene en diciembre Tenemos todavía pick-ups Todavía Pick-ups y vehículos sedán Minivan SUV Si usted viene en la fecha de diciembre Contáctenos ya Ahorita Y reserve su carro Resérvelo ya con anticipación ¿Ok? Si usted viene por todas esas fechas Diciembre o quizá viene en enero O febrero Reserve desde ahorita Estimados amigos Y nosotros vamos a estar Para servirle con muchísimo Muchísimo gusto De un solo renta Es un servicio personalizado Este servidor Propiamente los está atendiendo En el aeropuerto De nuestro país Yo propio estoy ahí Esperándoles Recibiéndoles el vehículo En todo momento El trato es directamente Con este servidor ¿Ok? A través de WhatsApp Contesta mi esposa Quien es exactamente Lo mismo que mi persona Y en el aeropuerto Entrego Esta persona Este servidor Le entrega a usted Su vehículo Porque eso es lo que Nosotros prometemos Un servicio personalizado Y de calidad Mis amigos Y un solo renta Car Es su mejor opción Bueno Las ofertas Que no son ofertas Ay mi pueblo Ayer veíamos video Ya ustedes lo vieron A través de las redes sociales Aquí en El Salvador El Black Friday No existe señores Es una estafa Pero aquí como copiamos Las modas De otros lados Copiamos las modas De otros lados Fíjense ustedes Esto lo publicó La Defensoría Del Consumidor Ayer La Defensoría Del Consumidor Investigó Un incremento Injustificado De precios De promoción Entre comillas La Defensoría Está investigando Los comercios Que podrían estar Aplicando incrementos Injustificados En productos Ofrecidos Bajo promociones O descuentos especiales O sea Aquí es mentira El tal Black Friday Mentira Acá no existe Eso de que De verdad Se bajan 50% 60% 70% 80% El producto No Es mentira Acá en El Salvador Incrementan Los precios De los productos De estos servicios Incrementan Los precios Y después Cuando la gente Le vienen a decir No pero ahorita En promoción De Black Friday Le va a quedar O sea Por ejemplo Le voy a poner Un ejemplo Y aquí están Las imágenes Miren ustedes Andaba revisando La Defensoría Todos los precios Que tenían Anteriormente Los productos Que descubrieron Que les habían Incrementado El precio De los productos Para ponerlos En promoción O sea Era totalmente Falso Y es totalmente Falso El tal Black Friday En nuestro país El Salvador Señores Que es lo que hacen Por ejemplo Un producto Vale 100 dólares Ellos vienen Y le incrementan A 150 dólares Le incrementan A 150 dólares Y entonces En esta temporada Vienen Y en el Black Friday Dice Usted Llévese Este producto Ahora En 100 dólares Llévelo En 100 dólares Y es promoción Y la gente dice Wow Ya no vale 150 Vale 100 Señores Siempre valió 100 Acá en El Salvador El tal Black Friday Es una estafa Es una estafa Pero ayer Veíamos a las personas Cuando abrieron Los centros comerciales Corriendo A gastarse El dinero Mal administrando Imagínense ustedes A que tremendo Díganme por favor Ustedes Que opinan Allí en la parte De los comentarios Creo que en otros países Verdaderamente Estas promociones Si existen Pero acá en El Salvador Neles Pasteles Señores Bueno Mis amigos Nos escuchamos Y nos vemos En la próxima emisión Acá les dejo El último video Que he realizado Por aquí va a salir Miren El último video Que he realizado Para que usted vaya Y pueda verlo También El penúltimo video Nos escuchamos Y nos vemos En la próxima emisión De Dios Solo Mi nombre es Saúl Montes Arroba Saúl Montes FM Me dando comentarios Centrados Y en base A la realidad Chau chau Sipotes Y en la próxima emisión Y en la próxima emisión